Buenos días, el día de hoy la actividad va a ser realmente fácil, creo que es más tranquila que el día de ayer. Únicamente lo que tenemos que hacer es recorrer los sitios a revisar las trampas, vamos a hacer la revisión de las trampas que colocamos ayer. Y donde se encuentren sospechosos, no creo que haya, igual y pueden caer ahí algunos despistados. Entonces hay que registrarlos como sospechosos y todos, aunque no tengan sospechosos, ahorita el sistema ya nos pide una foto. Entonces hay que tomar una foto, ya sea, si no hay sospechoso, pues de la trampa, antes de que... Sí, de cuerpo de la trampa, al menos una foto. Son tres fotos. Entonces ahorita a partir de ahora, así ya va a ser en las revisiones que hagan en el programa de vigilancia. ¿De la base pegajosa o de...? No, de la trampa pues. Aunque no haya sospechosos. Aunque no haya sospechosos, se las va a pedir el sistema. Entonces hay que pedirle, hay que tomar la foto. ¿Y a esos sospechosos se toman la foto de la trampa o de... Todas las trampas tienen que tomar una foto. Porque si no, no les va a permitir el registro. Y también, si ya se dieron cuenta, el servicio del C, cobertura no está funcionando bien. Entonces vamos a tener ahí problemas. Seguramente no se van a estar enviando conforme las no hayamos registrado. Entonces en cuanto ya salgamos de aquí, pues ya se conviene. Pero la revisión la podemos hacer normal. Y además de hacer la revisión, necesitamos colectar todo el material, todas las bases, todo el material completo. Entonces es mi opinión. Juntar todas las trampas, porque todavía están buenas las trampas, se pueden volver a utilizar. Entonces es nada más pegarlas. O juntar todas las bases para que no haya problema. Juntar dos bases para pegarlas cara con cara, las bases, para que las vayamos guardando y se puedan manejar. No juntar la tapa con la base si no vamos a tener problema. Y para que se las entregamos al Comité de Tamaulipas y se puedan volver a utilizar. Obviamente las feromonas, pues ya no van a tener. Entonces sería nada más. Eso y terminando, pues este, el doctor Jaime nos haría una pequeña charla aquí al final. Y estaríamos saliendo ya. Está programada una comida en un restaurante de San Martín de las Pirámides. Ahí frente a la Pirámide de la Luna. Y ahí estaríamos concluyendo. Ahí sería la clausura. Entonces estaríamos. El Ejército Pila. Este, pues iniciamos. Primero una foto. Primero una foto.